Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura que es crearme un canal y hacer videojuegos. Espero que cada vez seamos más en el canal y que disfrutéis de los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el especial de 200 suscriptores. Buenas, yo soy Tori y quería grabar este vídeo cortito para celebrar que ya hemos llegado a los 1.600 suscriptores. La verdad que estoy flipando cómo ha crecido el canal en tan solo 3 meses. El día 28 de mayo de 2024 subí el primer vídeo con el que conseguimos 70 subs. El día 17 de junio de 2024 llegamos a la primera meta de 100 subs. Para entonces ya estaba bastante contento con el canal. Así que el día 1 de julio de 2024 subí el vídeo de haciendo el dinosaurio de Google Chrome en una hora y me fui a la cama. Cuando me desperté al día siguiente, miré el móvil y vi que el vídeo tenía 36.000 visitas y que éramos ya 500 subs. Estaba tan feliz que me puse directamente a hacer el próximo vídeo. El cual sería otro reto de haciendo videojuegos en poco tiempo. Y al final titulé el vídeo como hice un juego de terror con ChagPT en una semana. Y los primeros días no llegó ni a 70 visitas. Pero 3 días después, 27.000 visitas y 1.000 subs. Bueno, lo primero, quería daros la bienvenida a todas las personas nuevas que estáis entrando en el canal. Bienvenidos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que me habéis apoyado desde el primer día. Estos días estoy recibiendo muchísimo apoyo y muchos comentarios positivos. Y la verdad que no podría estar más feliz con el canal. Pero sobre todo, gracias a las personas que me apoyaron desde el primer momento. Tanto mis amigos, como mi familia, como mi pareja. De hecho, si no fuese por Silvia, no estaríais viendo este vídeo. Porque ella me regaló esta cámara. Sin ellos, esto no sería posible. Y como agradecimiento, he decidido crear un servidor de Discord. En el que podréis recibir una notificación cuando suba un vídeo. Podréis hacerme preguntas. Y seguramente haremos algún evento. Os invito a que os unáis con el enlace que dejaré en la descripción. Mi intención es crear una pequeña comunidad de desarrolladores de videojuegos. En la que podamos ayudarnos entre todos. Y podáis enseñar vuestros videojuegos. Y en general, un espacio donde poder hablar con otras personas del mundillo. También he creado un email nuevo en el que podréis mandarme vuestros videojuegos. Y en un futuro los jugaré en directo. El email es torijuegossubs.com Y lo dejaré en la descripción. Sin nada más que añadir, gracias de nuevo a todos. Y nos vemos en el especial de 5.000 suscriptores. Chao.